Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada de Francisco Herrera Luque Hoy con la actuación especial de Cecilia Martínez Producción Napoleón Bravo Libretos y presentación Francisco Herrera Luque Dirección General Enrique Failache Nuestro capítulo de hoy, Locura y Chocolate En el programa de hoy hablaremos de un rey loco Y de una reina que amaba el chocolate Mucho tuvieron que ver con nuestra historia En el año de 1660, de acuerdo a lo estipulado en la Paz de los Pirineos Que puso fin a la guerra entre España y Francia El rey Felipe IV, quien para la fecha no tenía hijos varones Casó a su hija María Teresa con su sobrino Luis XIV de Francia No era muy agraciada la princesa como se colige de esta conversación del rey Sol Con su ministro Mazarino al verla llegar a la isla de los paisanes Vaya birria la que me habéis conseguido por mujer Enana más que baja y redonda como un tonel Y tonta como una perdiz Pero bien lo dijo vuestro abuelo Enrique IV París, bien vale una misa Os costará trabajo catar las golosinas de vuestra real consorte Pero el imperio español os vendrá de herencia Apenas muera vuestro tío y suegro el rey Felipe IV Son las cosas que han de hacer los que ofician de cachirudos ¡Luis! ¡Luisín! ¡Ay, al fin te veo, vida mía! Perdonad, majestad Pero vuestro real esposo es este Luis XIV, que era hombre de muchos recursos Supo bandearse lo mejor que pudo con la infanta María Teresa Quien además de andar rodeada de frailes y enanos Tenía particular pasión por el chocolate Y en especial por el de Chua Esa tarde el rey Sol entró a sus habitaciones Y la reina merendaba en esos momentos Con una humeante taza de chocolate ¿Qué es ese raro brebaje negro que vuestra majestad paladea con tanta afluición? Probad, Lucho Y decidme, ¿qué os parece? Es chocolate de una provincia nuestra llamada Venezuela ¡Ah! ¡Ah! Maravilloso Simplemente maravilloso ¿Cómo es posible que yo por tanto tiempo me haya privado de algo tan exquisito? ¡Racine! Probad de inmediato Y componed una oda en honor al chocolate de Chuao La afición de Luis XIV fue tan grande y manifiesta Que cuando no desayunaba con cacao de Chuao Montaba en Divina Códera Como es de suponer La real afición fue sucedida por general imitación de la corte francesa Pasando a los burgueses y al pueblo llano Como Francia era el país hegemónico de Europa El hábito de consumir chocolate Se extendió a todo lo largo y todo lo ancho del viejo continente Hasta el punto que la fanega de cacao Que hasta entonces vendíamos en ochenta reales Subió bruscamente a ciento sesenta El año de mil seiscientos sesenta y cinco En que murió Felipe IV de España La exportación que andaba por las cinco mil fanegas Subió hasta veintitrés mil Cotizándose hasta trescientos veinte reales la medida La riqueza cayó sobre la hasta entonces paupérrima provincia Y al igual que ahora Nos sumergimos en una política consumista Que le hacía exclamar a la gente La suerte sin embargo Le jugó una mala pasada al rey Sol Al año justo de su matrimonio La reina de España Mariana de Austria Le dio a Felipe IV un hijo varón Con lo que se fumaba la posibilidad De que Luis XIV heredase el imperio español Os traigo buenas nuevas su majestad Vuestro real cuñado No es un niño ¿Qué es entonces? Un aborto que berrea Un engendro abominable Nadie le da un año de vida Buenas nuevas realmente me traéis Brindemos con chocolate El real engendro no murió como se pensaba Y al cumplir los trece años Fue coronado con el nombre de Carlos II Es retrasado mental Sufre de alferecía Y le tiene aversión a las mujeres Todavía no tiene edad Vamos majestad Que a la vuestra Ya hacíais y deshacíais Majestad Vuestro real cuñado Ya ha cumplido los veintidós Y a mí que me viene Que tenga cien Que es cada vez más torpe Y rechaza a las mujeres Ha dicho públicamente Que dará de puñaladas A quien le ofrezca una amante Seguramente quiere llegar virgen Al matrimonio Pues de eso mismo deseaba hablaros Los consejeros de la corona de Castilla Insinúan Que vuestra sobrina María Luisa de Orleans Se case con él Ahora si la pusimos buena Que la defesio de mi cuñado Case con la potranca de María Luisa Que hace la toma de la Rochelle En treinta y dos partes Vamos majestad Más consideración Con la que ha de ser Vuestra cuñada Y si lo hace reaccionar La muy endemoniada Como lo hizo con el duque de Nestle A pesar de sus ochenta años No hay cuidado majestad Es mula probada ¿Y qué haréis con el adminículo extraviado? Bien sabéis lo celoso Que son los españoles Sobre el particular Tranquilizaos majestad En esta casa Al igual que en Venezuela Se cose Se borda Y se forran botones Y se hacen caireles El terror Cunde entre los consejeros Del rey de España Con real dispensa Del cardenal de Toledo Ha intentado practicar El real y veneo Con resultados Totalmente negativos ¿Será que no le gusta la chica? Vamos Fray Reluz Si vienes ¿Qué clase de churro El que le dimos con chocolate? Estará embrujado El rey Es lo que estaba pensando Desde hace tiempo Entre brujas y brujos Que rodean al rey Todo es posible Hagamos un auto de fe Tengo entendido Que es buena Para acabar Con los creales hechizos Diecinueve herejes En 1680 Fueron quemados vivos En honor de los reyes El día de sus esponsales La enfermedad del rey Continuó sin embargo A pesar de los exorcismos Dando paso A una florida esquizofrenia Luis XIV acecha Los españoles Desesperan Descubren la treta de Mazarino María Luisa En la flor de la edad Muere misteriosamente Los ciegos Que eran el correo del pueblo Insisten en que ha sido envenenada Nuevo matrimonio del rey En 1690 Ningún resultado Carlos II Como diría Marañón Es el último eslabón De una larga cadena de miseria En 1699 Muere el hechizado Luis XIV Reclama sus derechos sucesoriales E impone a su nieto Felipe V Será el nuevo rey de España Con la llegada de los Borbones Al trono de Isabel Un nuevo giro Toman las relaciones Entre la metrópoli Y sus provincias de ultramar Ya las tierras Más allá del mar Dejarán de ser una prolongación De la península Serán simplemente colonias Lugar de explotación Con la muerte del rey imbécil Parece mentira Hispanoamérica Se va divorciando de España A veces la inteligencia No es buena para gobernar La fundación Subillaga Y el Consejo Nacional de la Cultura Presentaron La historia fabulada De Francisco Herrera Luque Actuaron en el capítulo de hoy Hilario González César Castillo López María Luisa Angulo Humberto Gutiérrez Actores invitados Cecilia Martínez Y Enrique Zailache Efectos de estudio Felipe Mundarain Musicalización y montaje Luis Romero Narro para ustedes Napoleón Bravo LB La luz El Gracias por ver el video.